Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, Buenos Días Nicaragua y hoy tengo el placer tener por acá en el set a un artista nicaragüense que no solo con el talento musical sino también el poder darle vida desde la parte musical a diferentes obras literarias ya me ha tocado el poderlo escuchar en un evento y hoy tenemos la oportunidad de poder platicar acá en el set para una invitación a una gira que van a tener no solo en diferentes locales acá en la capital sino también en diferentes departamentos donde ellos van a demostrar este talento y la gira es la sala de espera, espectáculo de narración oral escénica y por eso hoy tenemos por acá a Marcos Tobal, compositor musical y yo creo que hasta poeta ya son Marcos, ya todo un poco Bienvenido Marcos Muchas gracias, buenos días Bueno yo diría que la música sin poesía no sería música Así es, esto va muy de lleno y de la mano unido Oye Marcos, yo me acuerdo que la vez que nos presentaron me dijeron que vos tenés y lo he visto y te he escuchado un talento nato para poderle darle las notas a aquella obra literaria sea narrativa, sea poesía, sea novela en un momento de declamación o de interpretación Así nace esto, lo que vamos a disfrutar ahora en esta gira que llevan No, esto nace un poco más centrado, más enfocado Ok Porque hicimos las piezas musicales en pro de la literatura Ok, primero las piezas en pro de la literatura En pro de la literatura, en otros casos cuando estamos declamando poesía Por ejemplo, tengo a un compañero poeta que me dice Este poema lleva a este tono lúgubre Ok Quiero escuchar algo que me diga noche Que me lleve a los sombrillos Que me lleve a crear una sensación de que está en un momento de intriga Por ejemplo, y lo he visto, pues que lo ha hecho Que es lo que naturalmente suelen más Entonces estoy muy familiarizado con los acordes Y para eso es cachembo de estudio Sí, y se nota Oye, entonces ¿quiénes te van a acompañar en esta gira? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo es esto? ¿Es la primera vez que llevan a cabo esto? ¿O no? Ya había un preámbulo de esto Pero ahora lo hicieron más enmarcado Con algo de una mayor estructura Y el poder de terminar bien los lugares Por favor Ok Específicamente, la sala de espera Nace, bueno, de la necesidad de compartir Obviamente también aprovechar la fecha de octubre, ¿no? Sí Y aprovechar la temática, ¿no? Aprovechar el terror Entonces estamos viendo que Ahorita tenemos un déficit de lectores jóvenes y adultos Entonces lo que queremos hacer es eso Instar a la gente siempre a leer A leer y pues seguir leyendo libros como Edgar Allan Poe, Stephen King Horacio Quiroga Y también que la gente se enamore del realismo mágico Pues que es lo que tenemos en Nicaragua Es lo que producimos Y es lo que a la vez consumimos desde pequeños Entonces tenemos una serie de invitados Tenemos a Joel Molina Escritor Y bueno, entre muchas otras cosas más Saludos a él Saludos ¿Se dormiste? No, no te lo veo No te lo veo Y tenemos a Carasino Dark Igual, escritor en minificción Igual, estamos en la misma línea de buscar siempre el género de suspenso Porque no es tanto terror per se Lo que queremos es mucho psicológico Y de la minificción En nuestro país se ha venido desarrollando bastante la minificción La minificción, claro El estreno, este 20 Este jueves Este viernes Sí, este viernes Este viernes Yo sé que ya queréis Yo sé que ya queréis estar en escena Pero este viernes es 20 Sí, este viernes 20 A las 7 pm En la Tortuga Morruca, Centroamérica Y bueno, a las 3 pm Tenemos el primer estreno Que es un didáctico En el Centro Cultural Batalón a la Norte Porque también estamos trabajando con ellos Y pues es un circuito cerrado Que es solo para niños Sí, el de las 3 de la tarde Sí, entonces ahí es donde quiero hablar sobre eso Que cómo abordar el terror Desde la perspectiva de nosotros de adultos Hacia los niños Hacia los niños Hacia los niños Entonces, cómo hacerlo Entonces, aquí es cuando ya empieza el factor musical Bueno, el factor musical siempre ha estado presente Pero, cómo damos terror Cómo damos ese suspenso Cómo damos vida a una narración Por ejemplo, yo puedo decir Ah, me gustan las frutas, me gusta comer Dando una muestra ahorita No te preocupes Y aquí te estamos apagando escucharte A ver Ah, bueno, la cuestión es que Mi disciplina no es la narración No, no, yo sé En la narración Dorling López, mi compañera Es Diría que es de las mejores en ellos En Nicaragua Y pues lo envío en la música Y por ejemplo acá Puedo hacer un poco de tensión En la oscura y fría cocina Había tres frutas En el transitar del día Me dio hambre Me dio hambre Oye, no, no, no Oye, me está bien Pero, pero, qué bueno que esto me llevas Qué talento este chavo Esto me llevas acompañado Y, obviamente, yo sé que han sido horas de práctica ¿Cuánto va a dilatar esta sala de espera En cada una de las ponencias? La parte didáctica Entiendo que, obviamente, primero el circuito se ha agarrado Solo es con los niños del Centro Cultural Bataola Y, pero la parte abierta Que es a las 7 de la noche mañana En la tortuga El sábado, el día, el viernes Viernes, viernes Viernes, viernes Vea, ya pedí de mañana El viernes 20 En la tortuga morruca Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí En la Centroamérica ¿Cuánto va a dilatar? Bueno, allá vamos a tener un periodo de una hora Ok Pero el show que tenemos más pulido Es el del 27 de octubre este mes En Ispamer Central En el auditorio A las 5 y media pm Eso es muy importante ¿Cuánto van a estar además de tu persona, compañero? Además de mi persona Va a estar Crash No Dark Ok Juega de Molina Pues vamos a estar con Escritores contemporáneos del género también Sí De suspenso y terror Y mi persona Porque voy a estar haciendo Y vamos a usar lo menos posible de escenografía Vamos a usar Claro, el espacio es necesario Crear un ambiente Crear la oscuridad, ¿no? Pero no vamos a hacer uso de Que sea, o de calaveras Que necesitamos un hueso Por ahí No Creemos que Con lo que estamos haciendo Es suficiente Más que suficiente Porque estamos entrando a la psique De la espectadora Entonces El enfoque en la música En la música Y la palabra Y la palabra Pero siendo la música También llegando a ser un narrador Como lo es la palabra Entonces llegar a ese punto Llegar al punto de Claro, es como En la película Tiburón Sí Cuando escuchaba la música Sabías que iba a venir El ataque del tiburón Por ejemplo ¿Tiene un costo la entrada O es totalmente gratis? La entrada cuesta 350 En Ispamer El 27 Sí, el 27 Y bueno Lleguense temprano Y empieza ¿El de Ispamer Empieza? El de Ispamer Empieza a las 5 y media A las 5 y media De la tarde Para que bien Disfruten Y lucen De todo lo que es Este talento De la literatura Y la música Muy unidos Para poder perfectamente Disfrutar Ya nos decía Marcos La parte de lo que es El poder vivir Desde el sonido Lo que es la parte Del suspenso Ok Y fuera de Managua ¿Cuándo es la primera gira? Fuera de Managua Ahí sí lo tenemos Complicada Así Este domingo 22 Vamos a estar No te voy a quejar 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 Son muchas fechas No pues decime la primera Con lo que dice Que son muchas fechas Vamos a estar En las Lajas Rivas Ok Que convenían Las Lajas Tola Y pues igual Es un circuito cerrado Porque es igual Enfocado para infantes Y bueno Hablando de la guitarra Algo breve Sobre eso Es que en la guitarra Tenemos Esto Pues tenemos De exploración Que se pueden hacer Este tipo de cosas Que se pueden hacer Acordes Que se pueden hacer Escalas Muy bien Pero que es lo que No sabemos de la guitarra La guitarra Es un instrumento Completo Percusión Esto es una orquesta Para mí Por ejemplo Como yo puedo dar Suspenso Sin tocar Sin tocar O Solo con Todas con buenas manos Por acá tenemos La exploración Ya del instrumento Meramente Si yo empiezo A hacer aquí Solo con yo Ahí me meten En una escena Si Me meten en una escena Igual Me meten en una escena De que alguien viene Con un cuchillo Y dice ¿Quiere? De los cuchillos Esa parte Esa sonida Nos trasladan Muchas películas De terror Que van en esa parte Y en la percusión En la percusión Para la caja La caja Es bastante Por ejemplo Tenemos el corazón De la torre Pues necesitamos Un pum Pum Entonces El error de la guitarra Va siendo que Pero claro Esto tiene unas ondas sonoras Que Aunque Solo sea golpe Aquí suenan las cuerdas No sé si suenan Pero Si hacemos aquí Acorde Lo podemos ver ¿Quiere? Héctor Escobar Ahí vamos entonces Entonces hay un terminal Otra cuestión Puede ser como Abriendo una puerta Una puerta tétrica En la noche Una puerta Entonces Este tipo No te gusta Custar este formel De verdad Con esto Vos te pones Con la guitarra Custar todo el mundo Y sale cospiasta En la casa No Bueno Entra un proceso De que tengo que Entrar en el papel En el rol Leer De la literatura Claro Está Ok Pero quería Andar en eso De que la guitarra Se le suele dar Ese papel de Ah no Que es para La charrangachan Que es para bañar No Es un instrumento total Que te permite Diferentes manifestaciones De sonido Mi estimado Marco Entonces por favor Regresar la invitación Nuevamente para Para el viernes Y para el día Jueves Y regresen A los demoros Telefónicos Para poderse Contactar con ustedes Ok perfectamente Bueno nosotros Somos a la espera Bueno nosotros Mi compañera no pudo venir El día de hoy Dorlin López Un saludo Dorlin Bueno mi nombre es Marco Tobals Tenemos el espectáculo Sala de espera Lo invitamos este viernes A las 7 En la Tortuga Morruca Y el 27 En Ispamer A las 5 y media 350 350 acordos A la entrada Y pues No se van a arrepentir Y la gente dice No se van a arrepentir Pero yo les diría Mejor Codéramos con la luz Encendida esa noche Gracias Marco Soy Emanuel Gracias por venir Acompañando Terefondo Talento nicaragüense Y ahí tiene esta invitación Viernes y jueves Para poder disfrutar De lo que es Sala de espera Espectáculo De narración oral escénica Así nos vamos Espero mañana 8.1 Buenos días Nicaragua Nos vemos